Muy bien, restablecemos el contacto con Raúl Bovarín. Raúl, volvemos con vos. Bueno, te escuchamos hasta el momento que decías que esto iba a estar habilitado a partir del mediodía de hoy. Exactamente. Y fíjate en la respiración que está saliendo el humo. Esto quiere decir que la temperatura ya está bajando, incluso hay una tenue liovizna afuera. Y muchas personas compatriotas que vienen como para poder hacer algunos trámites, se quedan sin un lugar donde poder irse y las personas en situación de calle pueden llegar a venir acá. Estamos con Romina, quien es la encargada aquí en la zona de la costanera. Romina, para que nos puedas comentar desde qué hora pueden venir acá las personas. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, buenos días a la teleobinesa. Sí, estamos preparando ya todo lo que sería el operativo Yahoo y de la Secretaría de Emergencia Nacional. Y por orden del señor ministro, ya estamos preparando todo. Y a partir del mediodía, cuando tengamos ya la temperatura un poquito más baja, ya vamos a dar inicio a lo que es el albergue de la costanera. Ahora, para que nos puedas dar algún número de teléfono, para que la gente pueda llamar, reportar si ven algunas personas en situación de calle, para que ustedes puedan ir. Sí, tenemos el 0986-111-001 o el 911. ¿Podemos reiterar nuevamente para que la gente pueda anotar? Sí, 0986-111-001. 0986-111-001. Muy importante este teléfono para que cualquiera pueda agendar. De repente están pasando por algún lugar, ven a una persona en situación de calle, y de esa manera lo pueden reportar. ¿Solamente acá de Asunción o también si ven en área central? ¿Pueden llamarles? ¿Ustedes se van a acercar? Sí, al hacer el llamado nosotros tenemos una camioneta, dos, tenemos disponible para poder alzar nuestro equipo y ir a recogerle. En todos los casos, si hay gente que no quiere venir, le damos colchón, frazada. Además de tener este refugio, ¿ellos tienen desayuno, almuerzo? Sí, tienen desayuno, tienen almuerzo. A veces tenemos la media mañana, que es el famoso, la tortilla. Y tenemos también lo que sería la merienda y cena. Así para que puedan pasar bien por lo menos un rato de este frío. Durante lo que queda del frío. Gracias, Romina. Ahí está Romina Mendieta, encargada de lo que es este refugio de la CEN. Y para mostrar bien, Chiche, vamos a salir acá afuera con el compañero Anderson, para que ustedes puedan tener en cuenta dónde nos encontramos. Y la gente también, para que se pueda ubicar. Claro, para que de esa manera puedan llegar. Sí, impresionante como hace frío y también está ellos vignando. En la última parte de esta costanera, José Asunción Flores, antes de llegar a la rotonda para ir hacia la costanera norte, está un cuartel de bomberos voluntarios. Se van a dar perfectamente cuenta de dónde queda, porque al mirar, saliendo de Asunción, mirando a la derecha, ya se puede observar este refugio de la Secretaría de Emergencia Nacional, que están instaladas las personas ya como para poder recibir, a partir del mediodía. Bien, muchísimas gracias, Raúl. De hecho, están los móviles de la Secretaría de Emergencia Nacional, también haciendo el recorrido en la zona céntrica, en la zona de Costanera, ante personas que se encuentran en una situación de calle. Esto es siempre cuando empieza a descender la temperatura, así que bien por la Secretaría de Emergencia Nacional. En un próximo contacto con Raúl o con la gente de la CEN, vamos a estar hablando de los demás lugares, que es el único, donde también hay refugios para que la gente pueda tener un alimento.